Bueno, aquí estamos en una parte bastante transcurrida de aquí del área de Ciudad Merliot. Como pueden ver ustedes, están los microbuses bajando y subiendo gente. Por lo tanto, podemos ver es bastante transitado, muchos vehículos van y vienen a cada rato. Este es el cruce de aquí, de las calles principales de aquí, de zona conocida como Merliot. Ahí pueden ver ustedes, allá al fondo se pueden ver la fucucería, ahí está la venta de Chuco, hasta una de las tiendas principales acá en esta área. Y aquí podemos ver el movimiento que hay de toda la gente acá en este sector. Así que nos podemos dar cuenta del sector aquí, del movimiento que hay en esta zona de Merliot. Aquí, para que se den cuenta que hay fuerte movimiento, tanto de comercio como de vehículos, en esta zona. Esta es zona conocida como el área de Merliot, jardines del volcán. Hacia arriba, donde estoy señalando, esa parte que van esos vehículos, van para la zona de la sabana y van para la zona de Santa Tecla. Ahí es el tráfico donde se mueve, en esta zona. Acá, pues, esta calle nos lleva hacia el fondo, nos lleva hacia el monte Tabor. Vean, ahí nos va indicando hasta allá. Esa es la zona, allá podemos ver el área del volcán de San Salvador, que se alcanza a ver al fondo el pico. Ok, esta es la tienda, super tienda Kenny, que es bastante popular también. Y allá está una pequeña panadería y hay varios lugares comerciales también. Ok, nos despedimos hasta una nueva visión de acá, de esta zona de El Salvador.